Colombia es una ciudad de Un país de diversidad, de riqueza, de sueños. Un país que se construye con el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de su gente. Un país que avanza por sus vías, que conectan sus regiones, que acercan sus pueblos, que unen sus destinos. En el corazón de Colombia se encuentra el departamento del Tolima, una tierra de contrastes donde se encuentran los pisos térmicos cálido, templado, frío y páramo, donde se respira la cultura, la historia, la biodiversidad de nuestro país. En esta región se ha desarrollado uno de los proyectos viales más importantes de nuestra nación, el Corredor Ibagué, Onda, Canbao, Manizales, a cargo de la concesionaria Alternativas Viales SAS. Este proyecto, que hace parte de la cuarta generación de concesiones viales, 4G, tiene una longitud total de 256 kilómetros, que atraviesa 18 municipios del Tolima y Caldas, beneficiando a más de 600.000 habitantes. Su objetivo es mejorar la movilidad, la seguridad y el confort de los usuarios que transitan por esta vía, así como impulsar el turismo, el desarrollo económico, social y ambiental de la región. Después de cuatro años de intensa labor, el proyecto se encuentra en su etapa final de construcción. Las obras han sido entregadas a la Interventoría para su verificación y ajustes. Se espera que la fase de construcción finalice en el primer trimestre de 2024 y que se inicie la etapa de operación y mantenimiento, que se extenderá hasta el año 2050. Durante este periodo, la concesionaria se encargará de garantizar el buen estado de la infraestructura vial y brindar un servicio de calidad a los viajeros. Pero este logro no hubiera sido posible sin el apoyo y la participación de las comunidades que habitan en el área de influencia del proyecto. Ellos han sido los protagonistas de esta transformación, que ha generado empleo, capacitación, emprendimiento y bienestar para miles de familias. Hoy, queremos rendir un homenaje a la gente del Tolima y Caldas, que con su trabajo, su esfuerzo y su compromiso, han hecho realidad este sueño. Queremos resaltar los valores que caracterizan a esta región. La honestidad, el respeto, la justicia, el liderazgo y la probidad. Queremos mostrar cómo este proyecto ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y al fortalecimiento de su identidad cultural. Los invitamos a recorrer una de las regiones más hermosas de Colombia, que tiene la particularidad de tener la carretera asfaltada más alta del país. Alcanzando una altitud de 4.100 metros sobre el nivel del mar en el tramo entre Murillo, Tolima y la vereda La Esperanza, Caldas. A través de nuestro proyecto, que es mucho más que una vía. Es una obra de ingeniería que refleja el talento y la capacidad de los colombianos. Es una obra social que genera oportunidades y equidad para las zonas rurales. Es una obra ambiental que respeta y protege los ecosistemas y los recursos naturales. Es una obra cultural que valora y difunde el patrimonio histórico y artístico. Es una obra de paz que promueve la convivencia y la reconciliación. Desde la Concesionaria Alternativas Viales SAS y sus socios COERPA Ingenieros Constructores SAS y SEIN Ingenieros Constructores SAS y MOTA ENGIL, queremos agradecer a todas las entidades que han hecho posible este proyecto. Al Gobierno Nacional, a la Agencia Nacional de Infraestructura, a la Interventoría, a los contratistas, a los proveedores, a los trabajadores y, sobre todo, a las comunidades. Queremos reiterar nuestro compromiso con el progreso y el bienestar de esta región, que nos ha acogido con tanto cariño y confianza. Colombia, potencia de la vida.